1.447 muestras se tomarán en el área metropolitana para identificar quiénes fueron infectados y generaron inmunidad y quiénes están susceptibles de contraer el COVID-19. Las viviendas fueron escogidas por el DANE para realizar la prueba de sangre y, por lo tanto, no se genera incapacidad. El proceso es absolutamente voluntario. Vamos a estar visitando aproximadamente 80 barrios. Lo importante es que la comunidad sepa que las casas que van a visitar se visitan por un equipo multidisciplinario de tres profesionales, tanto del Instituto Nacional de Salud como del Centro del CDI de Bucaramanga, Secretaría de Salud de Bucaramanga y Secretaría de Salud Departamental de Santander. El equipo está conformado por tres personas. Las pruebas serán tomadas durante 10 días por 380 profesionales de la salud distribuidos en los diferentes sectores previamente seleccionados. A pesar de que Bucaramanga se encuentra en una fase de meseta en número de contagios, el objetivo de esta estrategia es conocer qué sigue en los próximos meses para la capital santandereana. A mí estos estudios me parecen buenos para descartar si uno tiene el COVID y para saber cómo se está comportando la enfermedad. Me parece bien porque así puedo saber si tengo o no tengo el COVID. La profesional del Instituto Nacional de Salud señaló además que el estudio de cero prevalencia se hace también para conocer dónde están ubicados geográficamente los casos y si hay una vacuna, cuál sería la estrategia a implementar.